¡Wow! Estás viajando a través del espacio. En una nave tan grande como 3 Central Park de Nueva York, varias personas corren de un lado a otro. No, no es que unos alienígenas hayan invadido la nave. Es un día muy importante. Es 22 de enero de 2700. Acabas de nacer. Fuera de la atmósfera terrestre. ¡Felicidades! Un equipo médico se ocupa de todo, y los dispositivos futuristas los ayudan en cada aspecto. Desde el ventanal esférico gigante de la nave, lo único que se ve es la infinidad del espacio. Ya ni siquiera puedes ver la Tierra. La nave está volando a un nuevo destino a millones de kilómetros. ¿Tiempo estimado del viaje hacia el nuevo planeta? ¡Décadas! Avancemos en el tiempo. Tienes 25 años, y esta nave es el único hogar que conoces. Hasta ahora. Ya has memorizado cada rincón. Comienzas el día en tu dormitorio, equipado con todo lo que necesitas. Un baño compacto, una mini cocina, una cama y una vista magnífica de las estrellas y los planetas fuera del cristal reforzado. No tienes que preocuparte por la radiación espacial. La nave cuenta con un campo magnético permanente que la desvía, lo que impide que regrese. Si no fuera así, tendrían graves problemas. También está diseñada para generar gravedad artificial. Normalmente los astronautas pierden entre 1 y 2% de su densidad ósea por cada mes que pasan en el espacio, dado que flotan en todo momento. Pero ahora, es decir, en el futuro, los humanos han logrado resolver este problema para los viajes espaciales prolongados. Sales de tu cuarto y ves una marea de tripulantes camino al trabajo. Todos se deslizan en sus tablas avanzadas. Sus trajes espaciales son de diferentes colores. Hoy estás de humor para azul. Te subes a tu tabla y te unes a la marea del mismo color. Llegas al paso inferior del transporte espacial y comienzas a trabajar como ingeniero. Tu trabajo es súper importante, ocuparte de la nave y asegurarte de que todo funcione. Pero algo anda mal. Hay números en los paneles y esa horrible luz no deja de parpadear. Alertas a tus colegas, pero tampoco saben qué sucede. ¡Rápido! Revisas los reportes y todas las ecuaciones complicadas. No tiene sentido. El pánico comienza a esparcirse por la nave. Sientes cómo se te erizan los pelos de los brazos. Tocas todos los botones e interruptores que puedes. Los ruidos se vuelven más y más fuertes. La luz es cada vez más brillante. Tus colegas se escapan y te quedas solo en el cuarto rojo. De pronto, tu supervisor llega corriendo, listo para ayudar. Momentos después, descubren el problema trabajando juntos. Eso estuvo cerca. Aún tienes mucho que aprender sobre el manejo de la nave. Has recibido tareas de ingeniero desde tus primeros años. Eras muy bueno en física, química, matemáticas, todo lo científico. Es otro día en la oficina, pero en esta nave es posible que algún día te conviertas en capitán. Después del trabajo, tus amigos te llaman para salir. Y cuando digo llamar, me refiero a un dispositivo que te permite comunicarte con otras personas mientras ves toda su información a través de una proyección holográfica que solo tú puedes percibir. También puedes usarlo para escuchar canciones viejas de la tierra. La música pop ahora es música clásica y las películas son proyecciones 3D de tu propia imaginación. Sales del paso inferior y te diriges al centro comercial. El lugar al que todos van en sus ratos libres. Cafeterías, restaurantes, una barbería y hasta una heladería. Nunca has pasado el rato en ningún otro lugar. La nave espacial es básicamente una pequeña ciudad con todas las cosas importantes que una sociedad necesita. Eso incluye una biosfera llena de animales y plantas de distintos climas de la tierra. Bosques tropicales pequeños, desiertos pequeños, selvas pequeñas, todo lo que puedas imaginar. Los biólogos se aseguran de conservar las condiciones de estos lugares para que te sientas como en casa. Bueno, no es que hayas pisado la tierra en algún momento de tu vida. Entras a la sabana y ves un grupo de gacelas galopando. Unos ñus parecen buscar comida mientras unos leones merodean. En la jungla sientes humedad. Hojas gruesas y arbustos por todas partes. Unos gorilas de montaña juegan y hay unas pequeñas ranitas por doquier. Acechando entre los árboles en busca de un poco de agua, se encuentra un jaguar. En el desierto seco te topas con algunos camellos, una serpiente de cascabel reptando para alejarse del calor y un grupo de escorpiones pequeños que se arrastran por la arena. Has aprendido muchísimo de biología en los últimos 25 años. Lo sabes todo sobre la tierra, a pesar de que nunca has estado ahí. ¡Qué curioso! Tras un recorrido por los hábitats de la naturaleza, hoy es un anuncio general. Es el capitán. El nuevo planeta se encuentra a pocas horas de distancia. Hemos llegado antes de lo anticipado. Ocupen posiciones de aterrizaje. Toda la nave corre a sus dormitorios, con excepción de los tripulantes a cargo del manejo de la nave. Te ajustas la correa de tu cama, que se transforma en un asiento genial con cinturones interestelares. Miras por la ventana y ves un punto azul a lo lejos que se vuelve más y más grande. De hecho, se parece mucho a la Tierra, al menos desde aquí. No hizo falta mucho tiempo, solo 25 años. Te preguntas, ¿cómo será tu nuevo hogar? Repasas tu vida en el espacio, consciente de que esa primera etapa está llegando a su fin. En tu nuevo hogar, dentro de una estación subterránea, se encuentra una pequeña comunidad de científicos que hacen todo tipo de investigaciones entre el invierno y el verano. Cosas que van desde la climatología y la geología, hasta la meteorología y la astronomía. Sus vidas deben ser bastante similares a lo que has vivido tú en el espacio. Tienen camas, laboratorios y hasta cuartos de recreación donde practican deportes y escuchan música. La naturaleza del planeta al que te acercas no se parece en nada a la de la Tierra. Árboles que flotan por encima de cualquier rascacielos. Oceanos salvajes y huracanes que duran años y que deambulan por todo el mundo. El piloto anuncia que el aterrizaje ha sido todo un éxito. Hora de trabajar. Desabrochas tu cinturón y sales a ver el nuevo planeta con tus propios ojos. Caminar sobre Tierra se siente como, bueno, como haber llegado a un nuevo planeta. Hay mucha humedad. El viento es cálido. La nave aterrizó en una región tropical. Según los estudios, es el mejor lugar para crear el primer asentamiento. No será sencillo. Los humanos suelen crearlos cerca de los lagos y ríos. Piensa en los sumerios, los antiguos egipcios, los aztecas. La lista no tiene fin. Comenzaron como pequeños asentamientos y se convirtieron en mega civilizaciones. Gracias al comercio y la exploración. Desarrollaron nuevas tecnologías. Aprendieron otros idiomas y descubrieron recetas geniales de cocina. Oye, no me molestaría salir a comer un poco de pasta y sushi en este momento. Según los científicos, haber nacido en el espacio podría alterar la apariencia de los humanos. Sus cabezas podrían volverse más grandes tras miles de generaciones. ¿Quién sabe? No hay manera de simularlo en la Tierra. ¿Hasta podríamos tener otros colores de piel? Dado que necesitaríamos más melanina, el pigmento que nos protege de la radiación solar, estar más cerca del sol o de cualquier cuerpo ardiente podría llevarnos a producir más melanina o diferentes tipos de ella para protegernos. Imaginemos que la humanidad se enfrenta a una gran amenaza procedente del espacio exterior. Un pulpo gigante devorador de planetas llega a nuestro sistema solar para comerse a Venus, Marte, la Tierra, Júpiter y los demás, excepto Saturno. Por lo tanto, la gente decide trasladarse al gran mundo con anillos gigantes. Afortunadamente ya disponen de tecnologías geniales que les permiten realizar tales viajes. Así que rápidamente nos montamos en naves gigantes, despegamos y volamos a Saturno. La vida en el planeta es imposible porque no tiene suelo sólido. Debido a eso, la nave no podrá aterrizar allí. Se trata de una gigantesca bola de gas que es nueve veces más ancha que la Tierra. Para comparar tamaños, mira una moneda de cinco céntimos y una pelota de béisbol. Y la atmósfera del planeta se compone principalmente de hidrógeno y helio. Así que si la nave comienza a aterrizar, nunca llegará a suelo firme. Y cuanto más descienda, mayor presión experimentará. Al final será aplastada. Por lo tanto, solo tenemos una opción. Los anillos. Están formados por partículas gigantes medianas y diminutas de hielo y roca que vuelan alrededor del gigante gaseoso a una velocidad tremenda. Se formaron a partir del vuelo de cometas. La gravedad de Saturno desvió a estos cuerpos celestes de su trayectoria y los aplastó con su presión. Los fragmentos de estos cometas comenzaron a acumularse alrededor de Saturno, formando anillos. Algunas de estas partículas vuelan más rápido, mientras que otras son más lentas. El más cercano al planeta es el anillo D. Le siguen los C y B. Luego hay una gran brecha llamada división de Cassini. Los anillos A, F, G y E vienen después. Esta clasificación es muy conveniente para crear un mapa de anillos. Así pues, la gente se acerca a ellos, pero no se atreve a aterrizar. Primero envían cápsulas de prueba con robots para explorar la zona. Estos eligen una ubicación adecuada en el anillo E. De hecho, la distancia entre las rocas es bastante grande y la nave puede volar fácilmente hasta allí. Hay partículas diminutas, rocas enormes como una casa y cometas del tamaño de una montaña entera. El primer robot vuela a una gran velocidad hasta una gran roca. En ese momento, una piedra del tamaño de una pelota de béisbol atraviesa su cuerpo. Otro robot queda aplastado entre dos rocas que chocan. El tercero queda atrapado en una lluvia de carámbanos afilados y se rompe. La gente tiene grandes talleres de ingeniería en sus naves, así que construyen nuevas cápsulas y robots, esta vez con materiales más duraderos. Entonces, los robots alcanzan de nuevo una gran roca. Unas cuantas partículas chocan contra ellos, pero no atraviesan el blindaje. Las máquinas instalan una pequeña estación en una roca voladora donde la gente puede vivir, pero al cabo de un par de horas, un gran trozo de asteroide la destroza. Parece que necesitamos otra estrategia. Naves gigantes escanean toda la zona del anillo E y calculan las trayectorias de miles de millones de piedras. Tras largos cálculos, por fin encuentran los lugares perfectos en medio de este caos, que permanecerán intactos durante mucho tiempo. Aterrizan en estas grandes rocas en sus cápsulas y comienzan a establecerse. Construyen estaciones y pequeñas casas e instalan en ellas potentes baterías. Saturno se encuentra a una distancia de 9,5 unidades astronómicas del Sol. Una unidad es la distancia del Sol a la Tierra. Por tanto, Saturno es un lugar bastante frío. Por eso hay tanto hielo volando a su alrededor. Pero ¿cómo conseguir la energía para calentarlo todo? Hay muy poca en las naves grandes. Además, los paneles solares son ineficaces aquí debido a la gran distancia al Sol. Por eso los científicos crean una forma de generar energía cinética a partir de piedras voladoras. Es como un molino de viento. Cuando el viento impulsa los ventiladores, estos movimientos se convierten en energía. Así, los ingenieros construyen paneles que recogen la energía de las piedras en movimiento. Pero esto no reduce la velocidad de las rocas porque la gravedad de Saturno sigue moviéndolas. Así se obtiene una fuente de energía casi ilimitada. Algunas estaciones espaciales tienen plantas y árboles que producen oxígeno mediante fotosíntesis. Solo que en lugar de luz solar, obtienen energía de los rayos ultravioleta. Entonces la gente llena grandes tanques con oxígeno y los lleva a sus casas. Las personas empiezan a ocupar los anillos adyacentes. No hace falta utilizar mucho combustible para ir de un sitio a otro. Puedes aterrizar en una roca, calcular su ruta y esperar a que te lleve al punto necesario. Luego puedes moverte a otro y así sucesivamente hasta llegar a tu destino. Cada vez más gente abandona sus naves y se traslada a los anillos. Parece que la vida mejora, pero entonces empiezan los problemas psicológicos. El movimiento constante en el vacío del espacio vuelve loco a todo el mundo. Imagina vivir en un carrusel que nunca se detiene. No puedes ir a la tienda cuando quieres porque siempre sale volando. Nadie puede salir a pasear, ni siquiera con un traje espacial porque existe la posibilidad de toparse con una roca volando a gran velocidad. No puedes organizar nada porque, en cualquier momento, tus planes pueden verse arruinados por un trozo gigante de hielo. Las computadoras tampoco ayudan. No pueden calcular las trayectorias de todos los cuerpos.